... Defoe está sacando batazo de fly profundo por el jardín derecho, la bola se fue para la calle. Enorme el batazo de Wilmer Defoe por todo el prado derecho. Viene la primera del partido, los gigantes ganando una por cero. Bueno, después de haber envasado una gran cantidad de corredores en las dos entradas anteriores, había logrado autorrelevarse, aquí al mismo primer bateador del tercero. El equipo de los gigantes conecta este cuadro.